Listo. ¿Qué onda, papá? Saludame o te castigaré. Saluditos, papi. Un besito, ya sabes, en el chimuelito. Huevos al que lo lea. ¿Qué onda, pinche Richie? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó a tu cosa? ¿Se calentó o qué pedo? ¿Se calienta igual que tu chimuelo, güey? No mames. Ponle un ventilador. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, me invitó el Dan. A ver, ¿qué vamos a hacer, Dan? ¿Qué pasó, mi bebé? A ver, estás... Ah, estás en partida, ¿no, papito? El ching es su madre esa, dale. ¿Hacemos grupo para hablar? ¡Simón! Ya sabes, te voy a mandar a Nacho Libre. A ver... ¡Uy! Por poquito me salgo del grupo a la chingada. Tu compa... ¿Qué onda, papi? ¿Cómo andamos, carnal? ¿Cómo te vas? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Acá ya sabes, andándole trabajando duro. ¿Qué onda, güey? ¿Estás agrandando los hacks? Ya los activé, güey, antes de directo para que no se vea, pues. Ya sabes, pues. Dile a tu compa que le ponga, güey. Dale, dale listo. No, no es un compa, güey. Ah, es comadre. ¡Fin! Sí, sí. No, 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 manches. Bueno, bueno. ¿Me desunirá la llamada? ¿Cómo se llama? A la bandera que quiera unirse. Ahorita de esta partida se clavan, ¿eh? Se clavan en chinga, ¿eh? Yo ya saben, yo me llevo al Yoli para que me haga el paro. Me vas a acarrear, pa. Ah, bueno. ¡Está huevo! Es gratis, güey. Ah, pues sí. Pues sí, compa. Bueno. Bueno, sí. ¡Uy, esta madre! Ya que no. Sí, a ver. Pero si está bien fácil llegar el dicente, pa. ¿Jugando todo el día? Sí, güey. Nada, güey. ¿No fue? ¿Jugando ahora? ¿No juegas todo el día, tú? Ojalá, güey. A veces sí, a veces no. Dependiendo de cómo me sienta. No manches. Dependiendo de qué tanta gana tenga aguantar a la gente. Ah, sí, también. Yo nada más juego ahora sí que lo que hago de directo y ya, nada más. No juego más, este... Por eso como que igual no he progresado mucho. O sea, soy manco, pues, de toda la vida, pero, pues... Humildemente, ¿no? Humildemente, somos mancos, carna. Confío, eh... La Mel... ¿Manda? La Mel y yo tenemos lockers, eh. ¿Qué es lockers? Ah, bueno, yo tengo lockers. Nada más, Mel se lo quita. Mira, si yo me meto en un locker, güey, y tú pasas por el lugar donde yo estoy en el locker, puedes tunearlas así, nomás para quitarte una chaise o ayudarte en alguna cosa. Ah, ¿tienes de frente? Así es. Ah, ya, ya, ya. Va, 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 entonces te voy a llevar al killer, güey. Sí, alcanzo a llegar, güey, porque luego me tumban a medio camino. El taquillazo. Buenas, buenas, gente, buenas, gente. Son las ocho y media. Ocho y media. Estamos a veinticuatro pinches grados, gente. Hace un perro calor. Desgraciadamente, no puedo abrir la cortina porque el vecino tiene su música para sordos. A ver qué sale. Ojalá sea un mapa bueno porque si no, me encabrona. No mames, güey. Hoy pierde la familia, entonces. No, qué pasa. Ah, su pinche madre, qué pinche calor hace, güey. ¿Cómo? ¿A cuántos grados están ahí en donde están ustedes, güey? Acá estamos a veinticinco grados, güey. Y aquí ya es calor. No mames, eso no es calor. Güey, no mames, eso es bochorro, no se siente culero. Generalmente en la noche aquí en Oaxaca debería estar a dieciocho, diecinueve gradillos. Hay algo tranqui, güey. Treinta, treinta grados y bajando, güey. A la madre, güey. ¿Usan clima? No. Sí, güey, no. ¿No? ¿De qué nos fuiste cara, güey? Oh, chingada, yo pregunto, güey. Todavía no le sé. Como que si usamos clima, viejo, ¿de qué nos fuiste cara? Oh, chingada. Digo, porque ya hace un chingo de calor, pues igual y... Eh, güey. Este cabrón la navega bien perro, güey. Y trae un addon para que cuando choca te pones lentitud ahí nomás. Es deterioro, ¿verdad? Es el deterioro, es el deterioro. Es el gaterioro. El gaterioro. Sí, lo estás dropeando, ¿verdad? No, no creo. Fluxer, ¿no te banean si llego a decir una otra cosa traviesa, güey? Menos, este... Palabra con N y Palabra con G, güey. Los demás vale, pito. Síguenle, papi. Síguenle, papi, síguenle, papi. Dicen, Tony y Gómez dicen, hambre, aquí está un calor que debo dormir en la refrigeración. ¡No, la verga! ¡Uy! Güey, es que se hace un montón de cabrón. Güey. Pero, májame, májame. Me dijo, me dijo que no puedo decir la palabra con N, ¿verdad? Y a Valiverdo. Se vino con el más manquillito, qué mal pedo. ¿Cuál es ese? Me... 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 Ah, eso sí. Me cuelga, este, va por el que está reparando. Solito hasta allá al fondo. Ah, bueno. Eh, no me digas eso. Güey, eres tú. Sí, ¿cierto, güey? Güey, güey, güey. No, y debe ser, carnal. Porque la... Bueno, yo, 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 aquí, aquí, estamos acostumbrados a... Este, a menos, a menos grados. O sea, esta zona es, este, templada. Es como... ¿Cómo te puedo decir? Por ejemplo, estamos a 25 ahorita. Aquí, te siente el bochorno, vato. Y allá dicen que no. Gracias. No, ma... Si sientes el bochorno 25, qué pedo, güey. Sí, güey, neta, si sin desmadre siento bochorno, vato. Y... Ah, qué chido que no le pegó al motor. Dice la melca allá donde vive, allá están a 34, güey, que... Oh, su madre. Que no la aguantas. No, la verdad no. No, fuera de... De hecho, en la playa, una... Bueno, una vez fui cerca de... Cerca de la playa, güey. Me dolía la cabeza con el calorón y estaban a 32. Espérate, pa. Espérate, pa. Me están sacando el riñón. Verde. No mames, güey. Lo asaltaron. Güey, duró un motón... Duró un motón conmigo, vato. Dos motores, vato. Ya más no podía ser, güey. Tiene bambuzos, güey, ahí, pa que sepan qué pedo. No, no me había fijado si no por eso no me hubiera agarrado. Nada más que no me había fijado en eso. Hicieron el motor de acá arriba de la casa, ¿verdad? Eh, no sé. ¿Me hicieron el motor de la casa? Tiene la perda el caballero de que si golpea el... ¿Cómo se llama? El generador. ¿Sabe dónde estás, no? ¡Ey, no, carnal! ¡Se fue atrás de ti, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! No, güey, no le... ¿Qué onda, mi Kevin? Ya empezamos fuerte. Empezamos con todo, carnal. De una. De una, pa, eh. Estoy en palo, estoy en palo, estoy en palo. Tengo que salvar. Ten cuidado. Güey, este vato, qué rata, qué amo, chango. ¡No! ¿No te salvaron? No. No diré qué pasó. No voy a vender a mi gente. Le falló el palo, lo entiendo, carnal. No te preocupes. Güey, qué... ¿Qué trabuco es este vato? ¿Qué trabuco es este cabrón, güey? Me está campeando nomás porque no puede la panzona. No aguanto un segundo de look. Verde, güey. Ahí voy, ahí voy. Déjame terminar el motor y ya voy, eh. Aguántame tantito, nada más. Y eso que traigo perks bien pedorras para lupear. Eh, está todo tontito, no sabía hacer ni el hackte. Yo no puedo decir nada, carnal, porque a mí ya me colgó, güey. A mí ya me la dejó caer, güey. Y el problema me va a seguir, ¿no? Sí, me va a seguir. Ven, tráetele acá donde estoy yo, güey. Ya voy a acabar el motor. Sí, sí, sí. Dice que hay a morir primero como debe de ser. Ah, güey. Si no muero primero no es partida buena, eh. Le dejo todo y le doy toda la carga a ellos. ¿Voy de regreso a hacer otro motor? No puedo llegar a la estructura principal ni de pedo llego. ¿Dónde estás? Estoy en una... ¿En las casitas? Eh, no. Por el kiosco, güey. Ah, está allá atrás. Ok, aguántame. Güey, este vato... Nah, no me da tiempo. Mamó. Es cuestión de que me salves con el palet. Bueno, no. Tú puedes ver. Está todo el vato. Sí, güey. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eh, si lo está agarrando ella, que venga cualquiera en corto y que me agarren. O dropees el palet, güey, porque aquí cerca tiene un gancho. Si me agarra, tú puedes dropear el palet, güey. No creo que llegue, güey. Nah, me mento, güey. Valió, güey, güey. Uy, la verna. Todo el rato el vato. Uy, mame. ¿Por qué me regresé al palet? Pensé que llegaba. Ahorita me voy a poner perks para lukear, güey. Se me mentió bien rico, vato. No juegas de 12 a 3 de la mañana. ¿Por qué, carnal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A poco se pone bueno? ¿Los otros están reparando nada más? Sí, güey. Nah, güey. De 12 a 3 de la mañana es una pura cazadora de de cráneo. No sé cómo se llama la vieja. Esa... ¿La cazadora? Sí. Si te llegan a salir killers que están usando VPN o es un aburrimiento con esa... Kevin, que mostrame. Gracias por ese 50 estrellas. ¡Ay, güey! La fallé. Tienen golpes bien falsos los chinos, güey. Como traen VPN y pues su pinga está de la fregada. ¡Oh! No mames. Kevin, gracias por ese 50, papito. ¡Hombre! Y vienen de a... Por darle de comer al Luxy. ¡A huevo! ¡Ah! ¡Qué buena, papá! Se la peló este perro, güey. Pero ya, ya. Obvio, era lógico, güey. Vino por mí en el directo. Y mi mamá me mentió. ¡A la verga! ¡A la madre! Bienvenido al mundo del SIDA, perro. No, gachas, güey. Te comió. ¡Gacho, güey! Ni modo. Ni pedo, güey. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Me mentió el chorizo, pa. Sí, sí. Mira. Pero va... Pero va por los que ya... Ya tienen cuelgue, güey. No es pendejo, güey. Pero sí lo puedo aguantar, güey. Es que en esa casa puedes aguantar un chingo. La cosa es que donde a mí me agarraba, güey, y me pegaba todo el tiempo con el gancho me puso en un lugar donde no tenía nada cerca para poder correr y eso me trae bien. Trae dos addons bien puerto, güey. Trae lo de que si choca con... cuando va chocando, así, güey, te hace lento y creo que trae lo de romper el palet. No sé si es otro addon, güey, aparte. No, tiene mucho... No son deterioros. Sí, güey. Rompe el palet de putazo, güey. Pero literal, güey, no sabes ahora... Oh, qué buena, güey. No sabes ahora la carrera que tiene, güey. Qué buena, ¿viste? ¿Viste? La Jill, güey. Ya, vale. Ya, ya mamó, güey. Es como que lo tiran al suelo. Yo me hubiera salvado de una forma bien botana, la neta, loco, pero... Toxicidad al máximo, güey. Sí, nomás me se pasó de puerco, güey. Híjole, mi Mel. Ahí es tu momento, Mel. Ponte bien, Crazy. Tú puedes. Ah, ya no hay palete. En esos dos lados no hay palete. No, pues iba por la Jill, vato. Mel, pues... ¿Qué queda? Ponte trampillo, niña. No creo que la Jill lo aguante tanto. No, fue. Ya debieron hacer... No, ya no. Va por la otra, va por la otra, va por la otra. Según llegues, güey. No, güey, pero no la puede ver. Si no la busca, no la va a encontrar porque tiene distorsión. Ah, la quería y me mentía. No hagas el generador. Ya, déjalo. Tú puedes escapar. Pero me refería a que se pone así a esa hora. ¡Ah! ¡Ah! No, no, nunca he jugado en la madrugada, carnal. Imagínate qué rollo. Hay espacio, Simón. Que nos queda espacio para uno, carnal. Pero ponle ventilador al Xbox, porfa, ¿no, papito? Se va a dejar morir, ¿eh? Se está dejando morir. No vayas por ahí, ya me se está dejando morir. Guarda la trampilla. ¿Ves? No. Es tu turno, me la escapa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, pues... No, ya no. Carnal, la trae atrás, ¿no? Sí. No, güey. No es tan listo el vato. No se da cuenta que cuando choca, le da puntos por hacer esa madre. Tú puedes encontrarla. Hace rato, güey, estamos jugando contra una cazadora igual. Trillen, campeando el Trillen porque una talita... ...hizo el generador que no debía. Que lo habíamos dejado literalmente a 99. ¡Vete, güey! ¡No mames! Y ya al final hicimos chains y de que... ...Mel me dio la trampilla y como me dio mapan... ...estuve recorriendo a la TIPO para encontrar la trampilla. Güey, va a estar perro, ¿eh? Ya sabes, no es la técnica de la uve. Uve es vegeta, tú puedes. ¿Cómo valió? ¿Cómo te digo que ya se activó esa onda? Yo creo que te voy a buscar por ahí. ¡No, no te había visto! No la vio, no la vio, no la vio, no la vio, no la vio. ¿Cómo es posible? ¿Medio? Vete a la otra puerta, güey. Hasta callados estamos. No, si te vas caminando. Ya se fue para la otra puerta, ¿eh? ¿Se fue para la otra puerta? Sí, ya, ya se fue. Ya, ya, ya lo vi que corrió. Pues ya moriste. Ahí va, ya, ya. Moriste con mucho normal. No te pudo encontrar. Si trajeros para otras puertas... Ya, ya, ya la encontró, ya la encontró. No la vio. No, es que nada más ve una. Si logra activar la otra puerta. Ya, ya se. No, ya fue, ¿eh? Nunca hay que negociar con los killers siempre. Ahí vienen, chinga, ¿eh? Vete el palo, vete el palo, vete el palo. No, porque cuando troleo se me apaga la cuchola. Sí, es cierto. También, por lo general, juego esta hora a los fines de semana. Ay, a ver, a los dos doce. De doce a tres de la mañana, su pinche madre. No, nunca he jugado así de madrugada. No por mamón, sino porque ahora estoy entregeteándome y viendo series, güey. Neta, ¿no? No quiero chambeos, pinche Luxian. Trabajo de... Se supone que debo entrar a las ocho. O las nueve de la mañana. Y salir a las siete de la noche. Pero estoy llegando a las nueve y media, diez. Bien huevonzote. El patrón, pues. Oh, ya sabes. Con su cigarrito, con su cubano en mano y desmaisando en otros coches. A la vez, no, vato, no. Una cabaliera, ¿no? Me acabé todos los puntos de sangre. El vato usa las Don Periñón para lavarse la cara en la mañana, güey. Con esa... P.I., güey. De esa rellena se excusaba para... Cuando hace caca. Se limpia con los de Amil, güey. Sí, a huevo. Ya saben, pues. Vale, vale. Tenemos al... Al Eric. No sé si quiere venir. ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo andamos? ¿Quieres entrarle? ¿O te vas a fresear? Dice, si algún día te animas, avisa. Pues sería bueno, pero... Un martes. Un martes porque descanso miércoles. Y estaría chido, ¿no? Estar ahí jugando. Me entrando madres en la mañana. Dice, gasta todos los puntos de sangre. Ya no tengo ni uno. Ya me quedan 352. No me alcanza ni para el chicle. Dice... Jaja, invita. Dice, vale, vale. Vale, vale. Es lo que entra el Eric. Oye, Ibra, ¿y qué le pasó a tu consola después de ayer? Sí, me dijo. Ah, eso. Ah, bueno. Gente, no lo van a creer. ¿Qué perro calor está haciendo? ¡Mamen! A su pinche madre. Sí, me antojó. No, fuera de coto se me antojó comer unos... Se me antojó pedir este... Bueno, de comida, la neta. No, no, no lo sé. Pero se me antojó y... Y no es mamada. Se me tocaron este... Carajo se llama. Se me antojó el... El tigre sigue castigado. Sí, la neta, sigue castigado. No, de hecho... Ahí está jugando, creo. Ah, no, ya... Ahí está, mira. Está en partida. Está en partida el tigre. Ahorita va a venir. A lo mejor viene. A lo mejor... ¿Por qué están mudos todos? Me lo castigaron. Entonces... Pena, que van a hablar en público. Sí. Sí, les... ¿Y lo decían que es el streamer mi habla? ¿O se mutió? No, me... Aguanten. ¿Qué pasó para... Estoy, este... No mames, si estaba yo hablando en el directo, güey. Ah, les digo, se me antojó así pedir un... De cenar, este... Un... Verga. Ah, chum, zumo. Me acabaron los puntos de sangre. No, este es grosero. ¿A quién empezó? ¿A quién empezó? Están diciendo que se me acabaron los puntos. Dijiste verga primero. Por eso, verga, se me acabaron los puntos. Ah, 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 ok. Ajá. Es que tiene hambre, güey, por eso. No, o sea, yo digo que sí tengo hambre, pero no de pito, güey. Más al rato. ¿Entonces ya cenaste? No, 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 más al rato, carnal. Más al rato nos toca chile. ¿Quieres cenar? Sí, güey. Pero no pito. Pero no pito. Claro, claro, no pito, güey. No, no. Dice que igual yo me quedé sin un quinto. Tronaron los puntos de sangre. El Eric ya se no, creo. Usted le gusta, pero no. Ah, no, ahora estoy a dieta. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero dicen que Libra luego se empacha, ¿no? A la madre. Ah, les decía, se me antojó este. ¿Qué se me antojó? Se me antojó una pinche hamburguesa de McDonald's. No sé por qué. Tiene años que no. McDonald's, las del Cars, ¿no? Las del Cars. Has probado de esas. Bueno, aquí en Oaxaca no existe, carnal. Apenas si llegamos a McDonald's y Burger King. Neta, el Buera de Coto no existe, ¿eh? No, también. No, no, no. No digas eso, carnal. Tengo hambre. Pide un Uber Eats ahí, güey. Pero no va a llegar el. Tampoco. No, no, sí. ¿Qué pasó? Tampoco estamos en Taparrabo, güey. No mames. También que seamos del sur, güey. Pero no mames. O sea, sí, sí hay Uber y Didi, güey. Chale. Pero tú me ves en tu palmera, ¿no, güey? Ahí mandan a los changos, güey. Los zapatos con pan. Güey, o sea, también que, mira. También que seamos chanclitas todavía, pero no se pasen de verga, güey. Tenemos este. Son sandalias de llanta, ¿no? Sandalias de, uh, la, la, señor francés. Sí, güey, oye, oye, y es que ahí vamos a progresando poquito a poquito, güey. Uy, me trató la lluvia. Cuando juegas, dice, tú tienes, sigue, ah, ya la contesté, canadita. Sí, sí, sí. Sigue, sigue castigando. Dice, ¿cuándo juegas GTA? Este, ya lo jugué y, ay, güey. Y le pusieron un baño. Va atrás de Ibra. Pégame, 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 güey. Ah, ese vato. Qué gustos. Es la nueva Killer, ¿eh? Ay, progresos de Killer, qué flojera. ¿Dónde se ve tocando? Cinco de bestia. Ya, ya, digo, ya jugué GTA, pero luego serán unas medias sexosas y como que dicen, no, puta madre, ¿dónde pongo la cara, pues? ¿Dónde están reparando? Ah, pero ese Facebook no te lo banea, güey. ¿No? Ah. No. La primera vez que lo jugué, según ella, este, hice la misión del paparazzi, güey. De que están unos güeyes echando pata en el, en un, encima de una mesa, güey, y tú les tomas fotos y todo el pedo, güey. Pues bueno, si la misión lo pide, no hay más. Sí, güey, pero yo me quedé con cara de qué. Es por la misión, Luke, si. Ah, sí, es cierto, ¿no? Sí, sí. La misión lo exige. ¿Dónde están tus vatos loopeando, güey? Anda con el Libra, ¿no? Sí, anda con el Libra. Me dejó. Miren atrás de mí, olviden. Ok, la chingada. Me había hecho hace rato. Estoy dejando motor afuera de la casa, huevos. Yo estoy en el main. Me quito, me quito, me quito de las paredes. Se vio. ¿En qué parte está? Del lado, en frente del main, derecho. ¿Van a colgar a Libra? Vente, vente, uno en contra gancho. Vaya, te encontró uno. Güey, lo tenía cerca y te fue a dar un turno, mame. Viene, güey, viene, viene, viene. Y mi juguete está aquí luego, luego. No, mami, ya lo voy a... Bueno, voy a ir por el Libra. Vayan por él, está conmigo. Termino el motor y me voy al motor de este Yoli. ¿Estás en main, dices, no? ¿Está arriba o abajo? Está abajo, pero siempre está abajo el motor, güey. Yo estaba en ese general. Ah, sí es cierto. Me equivoqué de edificio, güey. ¿Me dejó o me dejó? No, no, mejor estará. ¡Oh, hijo de su puta madre! ¡La verga! Vean main, güey, te alcanza. Eh, ¿vienes detrás de mí? Voy para el Shaq. Me dejan, este, va a ser los que hicieron su chingadera de tótem. No, mami, cabrón. Incluso es estas puertas cuando te vengo tanqueando. No, vine por ti. Voy a usar el palo de Shaq. Voy de otra. Puta mami. Me avisan si se los deja. No, no, no. Sí llego, sí llego. ¡No, pendejo! Me puse a reparar, valió pija. ¿Dónde están reparando? Aquí en el... Afuera del main. Voy a reparar otro motor. Es que tenemos... Tengo dos motores juntos, güey. ¿Lasar un palo de Shaq? No, yo no. Sí, pero yo estoy aquí y se arqueando a tanqueo, güey. Voy a Shaq, voy a Shaq. Todo recorri. Ahí llego. ¿Vale? ¿Ventana? ¿Qué onda, mi tigre? ¿Qué onda, mi tigre? ¿Qué onda, papito? ¿Qué onda? No, güey. ¿Qué mentira? ¿Cómo atravesó? Bueno, lo bueno que me estaban tanqueando. ¿A poco eso te manda...? ¿Qué te manda con Maradona? Acá al lado, al lado, al lado. Ah, valió, verga. Ah, me lleva a la pinche chingada. ¿Ese te manda con Maradona? Dice, no mames. Sí, la kill de sí te manda con Maradona derecho, eh. Aliendo pija, güey. Me equivoqué en varias habilidades. Habilidades. ¿Cómo se le dice en inglés a las pruebas de habilidad? ¿Cómo se le dice en inglés a las pruebas de habilidad? ¿Cómo se le dice en inglés a las pruebas de habilidad? Kill checks. Ah, ya, ya. Kill checks, etc. Güey corre muy rápido, ¿no? Güey corre muy rápido, ¿no? Sí, güey. A lo mejor trae esos drones que le dan los ciudades. ¿Qué importa, estás? ¿Qué importa? Estoy sacando motor al... Estoy sacando motor al... Junto al montón, al montículo, güey. ¿Estás seguro que no estás dejando... María? No, 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 no. No, 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 güey. Quedan dos acá atrás. Verde, güey. Me va a matar, me va a matar. Me va a colgar, me va a colgar, me va a colgar, me va a colgar. Voy por el colgado, dame. Dios mío. Puedes tocar el del centro y voy por el colgado. Viene conmigo otra vez, creo. ¿Subo? Subo al edificio principal, güey. Ey, va a la parte de arriba, ¿eh? Sí, güey. Está conmigo. Sí, güey. Está conmigo. Ah, ok. Ay, verga, güey. Qué putazo me puso, güey, en el aire. ¿Qué? ¿En el aire? Me dejó, está junto a atrás de ti. Está conmigo, está conmigo. ¿Me dejó? Despégate de ahí, Deluxian. Despégate de ahí. No puedo, güey. No, dejen que me cuelgue, dejen que me cuelgue. Es mi primer cuelgue, güey. No hay pedo. Es skill checks. Ah, ya, ya, es skill checks. Va para allá, va para allá. Vete, 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 vete. Tranqui, tranqui. La verga, güey. No, váyanse, cuídense. Dejen que me cuelgue, no hay pedo. Vengan al fondo, al motor del fondo. Me colgó junto al motor, ¿eh? Pateó. Y va... Los va buscando a ustedes. Este, tengo... Creo que... No, ya no, ya no está aquí. Es que no las puedo ver porque no tengo... Espérame, déjame a toque, ¿no? Estoy cerca, estoy cerca. Si tengo que salvar nada más que... Está conmigo, está conmigo, está conmigo. Agáchate, güey. Jolly. Corre, corre, corre. Te la vas a topar enfrente. Ahí, güey, güey, güey. No, 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 no te preocupes. Es que, creo que tengo que... Ay, no. Tenemos que darle con todo el motor este de aquí, güey. Vergue, dice, ni la noche libre se han visto esa caída. La neta, no mames, qué putasísimo, ¿eh? Qué buen putazo. O sea, en el aire verde, papá. Órale, culero, por ser de Guajapta, dices. Ay. Qué pueblo. Si ves a la killer, me dices, güey. No la puedo ver, güey. Está conmigo. Bueno, ya. Verga, esa mamá es de que corre rápido. Me pone en sigilo. Voy a poner todavía, así podemos terminarlo. Ah, lo que viene, güey. No mames. No se hace pendeja, güey. O sea que todos estamos ciegos. Huevos. No mames. Lo del traficante, güey. Salió motor, Erick. Cada que estamos reparando, nos pone en siguera, güey. Eso es un mal pedo. ¿Para dónde, güey? Acá hay otro motor bien acerca del Shack. ¿Lo hago en lo que vas por él? Ah, Simón. Uh, lo colpo aquí, se ha ido. No mames, güey. Escóndate. ¿Nos ve? No, se ve derecho. Pero descolgando me van a ir para acá luego, luego. Bueno, mínimo sabemos que los generadores sí quedaron un poco separado. Al menos dos. Puso drone junto al generador que está... Junto a la estructura que está derribada, ¿eh? Ahí viene. Ahí viene. No es pedo, si por mí no es cura. Digo que la lupes es el que no tiene cuelga. ¿El Yoli? Voy a encontrarla en Simón. ¿Está conmigo en el Shack? Vente, 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 vente. ¿Quita el drone? No. ¿Conmigo? No, mames. Pinche vieja. Primera vez que quiero rupear y... Va para allá, Lucian. Sí, güey. Ya la vi, ya la vi. Me la llevo. Ay, no mames. ¿Me deja? Nada más me avisan si los... No, no creo que lo deje, güey. No, sí, me dejó, me dejó. No, 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 pero a él es con cuelga, güey. Lux, inventa el generador del Shack si puedes. Acá igual también te puedo curar. Está conmigo, está conmigo. ¿La tienes en el Shack? Sí, sí, estoy en el Shack. Te curte, güey. Manoseame toda, güey. Digo, todo, güey. Valió verga. Manoseame toda, güey. No, güey, toda, güey. Ay, qué perrana. Qué perrana. Qué perrana. No, es que te iba a decir, no, clávamela toda, te iba a decir, pero la jeringa, pues. Pero no, valió verga, güey. Valió verga. Sí, sí, ¿no? La jeringa. La jeringa, güey. Valió pito, güey. Huevos, ¿traes adrenalina, güey? No, no, no. Sí, 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 tengo. No, pero ya. Sí tienes tú, güey, no. No dio tiempo, güey. Hijo de su madre, tenía adrenalina. Colgo aquí. El peor es que colgo cerca, güey. Mira. Si se viene directo, es que probablemente tenga nueve, güey. Así que ponte a abrir la puerta y escapas tú, güey. Ahí viene, güey, la verga, güey. Ah, ponte a abrir la puerta, güey. Si escapas tú ya... Está bien, güey. Se fue atrás de ti, ¿no? No, la verga, güey. No, no, no. Voy a abrir la puerta del shark. Vale, 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 vale. Si te pega y trae nueve, pues ya voy a saber qué queda. No, no trae. No, no, no trae. Vente cayendo el shark, güey. Vente cayendo el shark. Uy, güey, pero es que la traigo atrás. Sigo diciendo que corre muy rápido, güey. Corre de la madre, güey. Vale, 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 vale. Voy pa'l shark, güey. Voy pa'l shark. ¿En qué parte? Ya, güey, ya cerquita de shark, güey. No, ¿me vas a cubrirle un golpe? No, ya no, güey. Uy, se fue. Güey. Vente, 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 vente. Ya, vente, ya, vente. Va atrás de ti, va atrás de ti. No, no, no voy a mover todavía, güey. No, vete, güey. Vete, 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 vete. No. Vete. Qué perra esta vieja, güey. Valió madre, güey. Casi me cubrías, güey. Casi, güey. Pinche vieja, güey. Pinche madre, güey. Necesita un pinche buff. Un nerfeo, más bien dicho. Me va a ir. Más de lo que ya tiene, ¿no? Verde, güey. Ni pedo. Si no, no tiene nada. Pero me distrae con panjetas así. Solo con verlo. Y ya. Mira, tienes de hilo. Corre rápido. Te da buen maravillar. Ya valió verga. Sí, ni pedo. Salió uno. También salió los paletes. Si pasas por encima, güey. Salió uno. De eso no hay pedo. No, no, no. ¿Cómo es? No, para que... Si eso es un... Un tech sobre el palete. Cuando desunías al killer, el dumb tech, este, te da... Lo destruyes. Así que no hay pedo. De hecho, sí. Salió. Salió uno, así que... Cuenta como Winching es su madre. Ya que otra me queda, ¿no? Resignarme a la chingada, güey. ¿De qué traía? Reparador. Maleficio, tiempo de jugar. Traficante del terror y parrilla de chile con razón. Nos veía en putiza, güey. Ah, traía parrilla. Puede entrar, dice. Simón, Simón. Si no, no. Si quiere que le entre, yo voy a hacer rápido. Voy a comprar rápido. Ah, órale. Ya va a comprar cena, dice. Va, va, va. Éntrale. Me muteo. No me salgo. Órale. Sí, sí. No te preocupes, carna. Güey, corría mal. Madre. Sí, güey. Corría un chingo, eh. Pero no hay pedo, güey. Sale. Malo fuera que hubiéramos quedado todos ahí muertos, güey. Pero no, güey. Y me faltó una. Qué pinche puercada. Vale, vale. Hay que meter al tigre del grupo. Ahí está. Este. Bien, bien, bien. Otra caída igual. No mames. Con el pinche zap zap. Con el pinche putazo que me puso al final. Nadia con eso tiene, ¿no? ¿Qué onda, tigre? ¿Qué onda, carnal? Aquí vale, aquí vale. ¿Cómo andamos? Qué elegante, carnal, eh. Qué elegante. Está bien. No, todo bien. Con Luxian. Ah, güey. Eso es todo, carnal. Pero no vas a matar como el Eric. Qué elegante. Este. Ah, sí, es cierto. Ibra, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Ah, sí. Ah, bueno, bueno. Como estás muy callado por eso, güey. Es que me iba a quejar de que Eric me mató prácticamente, güey. ¿Te vendió? Pudo haber tirado el pale, güey. Mejor se fue. Qué mierda, güey. La neta, güey. ¿Qué onda, mi Omar? Buenas, buenas. Bienvenido, carnalito. ¿Cómo estamos? Pásenle, pásenle. Tenemos de todo, eh. Hay cena buffet. Hay refresquitos. Hay cerveza. Hay de todo, eh. Pásen. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? No quiero saber nada del maldito alcohol. ¿Por qué, güey? Tan rico que sabe. Ah, por hoy, por hoy. Tú no entiendes toda la razón, carnal. Hombre, no. Que uno se vaya a cuenta cómo, güey, ¿no? ¿Sí, no? Sí, güey. Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿El micro es el tuyo, güey? ¿El tuyo? Algo se oye raro. Ah, es el, es el Ibra, güey. Es el exacto. Vamos a ver la cantina del perro muerto, ¿no? ¿Qué les parece? O al Instituto Lery. Pues... Al que quieras, al que quieras. Al que quieras. Pon el de Saiyajin mejor. Para que nos toque un Killers de sigilo, güey. Si salimos, somos muy cabrones, ¿eh? Está huevo que vamos a salir. Ah, huevo. Mira el Jolly para que lo vean. Es... Un ranchero. Algo para que me vean. Va, espérame. A ver. ¿Ese traerá personalización también? Ah, sí. Ah, sí. Creo que sí. Yo me voy y completamente... Así no me pierdo de vista. Yo me voy y completamente en higa, güey. Sí, tío, no debí de haber dicho esa mamada, güey. Esa palabra, no debí de haberla de... Sí, la letra, güey. De la once. Dale, padre. Y pedo, nos vamos al otro, güey. No, mira. Yo quería dos lentes, yo no los pude comprar. Eran gratis. Estaban a un este. Estaban a una... ¿Por qué nos acabaste? Porque no estaba jugando en ese rato, güey. Todos nos fuimos con este... ¿Cómo se llama? ¿No tiene mucho que salieron? Todos nos fuimos con esquinas de sigilo. Puras personas privilegiadas, güey. ¿Qué pasó? Puras personas privilegiadas, güey. De bajos recursos, güey. No, no, no. Color humilde, güey. Güey, si te das cuenta... Si te das cuenta, todos traemos el poder de fábrica, güey. Traemos una per... Más de fábrica. Ándale. No digas, güey. Si el killer no es de sigilo, nosotros sí, güey. Nos venimos lo más... Lo más distraído posible. Güey, me van a batear, güey. No mames. Pues ya, güey. Ya no faltaron... Tiene que sumar. Nos vamos al morado. Ya, a la verga. No faltaron las risas. Entonces solo queda que lo diga yo. Verga. A la chingada. A ver, dices... No, no. Es que nos cancelan. Es como decir... No, mejor no. Me ha costado trabajo. Y apenas... Apenas dieron 50 estrellas. No sean culeros, güey. Hay que llenar la meta. Hay que cobrarlas. Vale, güey. Voy arriba. Estoy junto. Desde que dijiste la palabra... Tú no sabes que ya no estás cobrando. Cacho, yo creo que sí. Esa es la niña güera. Ah, no. Es fin a ver. No, esa es asiática. Oye, la otaku. China es japonesa. No sé qué será. No, es asiática, ¿no? Es japonesa, sí, ¿no? Algo así. La otaku va para arriba. Ok. ¿Cuál, güey? La loca de las teles? Esa. Ándale, esa, loquilla. La que deja el piso mojado. Es que deluxian. A mí esas enanitas me gustan mucho. ¿Dónde está? Que me la pregunta pa' acá. Ah, diablo, estén conmigo. Anda conmigo, eh. Ando de abajo. Puta madre, está adentro la pinche tele. ¿Quién anda reparando afuera? Yo. Yo estoy reparando arriba en el salón de la música. Y acá se acabó el motor. ¿Sigues abajo o estás arriba, Tigre? Sigo, sigo abajo, sigo abajo. Ok. ¿Te ayudo a terminar el motor, Ibra? No, güey. Repara otro. Bueno, ya estás aquí. No, ya no. ¿A dónde vas? No, 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 ya no, ya no. Me corriste. Me corriste a la verga, güey. Me voy, güey. Pensé que estabas más viejos. No, no, no. A la chingada, güey. No, no es cierto, vato. Me dejó. Eh, repárate otro y nos mandamos atrás. Sigo conmigo, sigo conmigo. En ese estoy, güey. Pero nada más que no me acuerdo dónde verga estaba mi otro motor, güey. Va a caer. Trae su perk de ella, la de tormenta despedada. Ok. Aquí está, aquí está, aquí está. No sé, debería activar conmigo. No, sí, son las skill checks. Ah, sí, trae tormenta. No sé, pero como se activó contigo, no sé, debería activar conmigo. No, sí se activa, güey. ¿Se activa en todas? No, sí, sí, pero por el timing, güey. Ah. Entonces, sí, tienes razón. Disculpa. Yo no entero. Perdón, pero no lo vuelvas a hacer. Se me han ocio de una vez. Verga, verga, verga. Verde. No le aguanté ni un segundo, no mames. Pendejo, no dura nada. La neta, güey, no mames. Aquí el motor se alcanza, sí que se salga. En el... No, no, no sería. Ya nos reunieron al chamaco. Ya nos reunieron por atrás, güey. Con el veo sin uñas. Va... Se fue en medio, abajo. Este, puede venir el que está acá arriba parado nada más. Este, quién es el Libra, ¿no? No. No, yo estaba tomando fuego. Ah, bueno, perdón, perdón. Le dije de chile a mi cámara. Puta madre, los botes, no hacen no chisme. Sí. ¡Ay! Ahí viene la niña sin papás. Niña sin papás. No, no, niña. Niña sin papás y con problemas mentales. ¿Dónde firmo? ¿Viene? ¡Hala, bebé! ¿Está abajo contigo, Libra, o arriba? Ventamos al candelabrador de aquí, güey. Creo que está por... Sí, es esto, es esto. Ya estoy tumbado. Me apendejé en esa vuelta. Luego dicen que el pendejo es un... ¿Eres una granada, Luxian? No, güey. Ey. Yo sí quiero. Dásela a ellos, güey, porque... Con ellos no la vas a desperdiciar, pa. ¿Quién grito? Yo, güey. ¿Va con el que está abajo solo? Oh. Yo voy por el yo, güey. Tiene cada vez que rompe una... O sea, cada vez que rompe una pala, pero... No grita, güey. Ya te rompe una pala, tú no grita, eh. Ah, ok. Yo tiré una... ¿Creo que viene de regreso? No, porque cada vez que quiebra. Anda, anda. Sí, se va al cuelgue, se va al cuelgue. ¿Sí pasó por aquí la zona? ¿Sí pasó por aquí? Ok. ¿Puedo ayudar a Luxian a acabar el motor? ¿Cómo van? Muriendo, papá. Ya llevamos tres cuelgues. ¿Y cero motores? Ay, sí salió, güey. Te curo, güey. No te muevas, güey. Es que te mueves, güey. Ya sé que está candente este güey, pero tranquilo, güey. Cayó mal, cayó mal. ¿Abrieron la campana esa? Qué suave. Nah, güey. Cayó mal el mono. No, no me dio tiempo para hacer los vuelos. ¿Te has visto el secreto que tienen ahí, Luxian? No, güey. Cada vez que haces a unos... Vente para acá, vente para acá, güey. Güey, güey, güey. Ibra, Ibra, Ibra. Espérame, espérame. Voy a regreso. Voy a dar regreso. ¿Cuál es el secreto, Tigre? Sí, ya sé para dónde vas. Sí, en donde está el reloj. Se abre unas puertas. Y está un cofre. Se supone que es el cofre sin espetacos, esos guanos. ¿Y se abrió ahorita? ¿Qué tal? Según yo se tiene otro paratía cuando se abre. Pues ya sonó la campana, ¿eh? Se abrió. Es en Endgame cuando se abre esa onda. Yo me oscuro salvo, güey. Yo me oscuro salvo. No hay pedo. Bien, 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 bien. Aquí está. Voy acá arriba. Tuve el generador de tono. Iba a regresar al gym, pero regresó a patearlo. Bien, bien, espérame. ¿Ese es triste? No. Buen, bu. La sobaco. La sobaco, güey. No mames. La sobaco. Sí, la sobaco. La sobaco, güey. Al chile no se me hubiera ocurrido esa mamada, ¿eh? Ok, van a salir ya dos motores, ¿eh? Digo, todos. ¿Qué me habrán querido decir? Te dejo para que hagas los skill checks, güey. Porque si estamos dos, vamos a batallarnos. Ups. Dame, por lenta. Bueno, ¿no? Güey. Cosas que pasan. Cosas que pasan, pa. ¿Esto que hay? Güey, no mames. La colgó acá, ¿eh? Se te transportó, ¿verdad? Sí. Sí, güey, nada. No sabía dónde estaba la tele. Vente, güey. Vamos. El generador del Luxion está a punto. En Tokio, ¿eh? No está en Tokio porque creo que lo reventó y tiene... Tiene pérdida de progreso, pero está muy avanzado. Ahí viene, güey. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. ¿Está en cambio? Gracias, güey, yo me voy de aquí. Déjame de nuevo, moto. Déjame de nuevo. Dale. Yo a ver si aguanto. ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡No le salí enfrente a esta pendeja, güey! Fíjese aquí, Luxion. Ya te hubiera sido, güey. Pues sí, me quería yo ir, güey. Descuelguen al otro, güey. Una persona con privilegios está colgada. Voy a bajar, güey. Valió pito, güey. Nos curamos, ¿qué? Sí, sí, sí. ¿Cuántas? Yo me metí a Locker, güey, traigo la perda de fuerza interior. Salgo y empezamos a ayudarlos. ¡Ah, caramba, ¿por qué? ¡Ah, caramba, ¿por qué? ¡Ah, caramba, ¿por qué? ¡Ah, que abrió la clase! ¡Ah, que no te murió! ¡No, no estoy haciendo nada! Güey, va por ustedes, ¿eh? Dice mi estimado mexicano, pero sin bandera. Dice hola de nuevo. ¿Sigues perdiendo, güey? Todavía no, carnal, todavía no. ¿Qué vas a ver? Bueno, ya casi, güey, pero todavía no, güey. ¿Qué te quedó? ¿Cómo te están haciendo? El que está donde esa rampa, güey. El que está donde está la rampa rota, güey. ¿No lo escumí, güey? Para ir a terminar el generador. Es que el motor tan salero. No, güey, es el motor que está en rampa, güey. El de la rampa está avanzado, güey. El de la rampa está muy bien. Ya estoy muerto, ya estoy muerto. Ya estoy muerto. ¡Qué triste! ¿Qué onda, mi ángel? ¡Vámonos, güey! ¡Ahí viene este infeliz, güey! ¡Ah, güey! ¡Se resuelve! ¡Viene, vete, vete! Güey, estos skill checks me cagan. No, caray, no salgan. ¡Vámonos a la abierna, güey! ¡Buena, buena! ¿Voy a empezar a abrir puertas? ¡Ay! ¡Aguas, güey! Es que vender es de color. ¿Cómo no quieres que me asuste? ¡Oh, no mames, güey! Nada más al ver a una persona oscura ya me falta mi cartera, güey. Eres aquí en la Ciudad de México, güey. ¡Ahí va por el Estado! Ah, no, también en Grigolania, ¿no? También, también, también. De mi bello a México no vas a estar hablando. ¿Mande? ¿Qué puertas están abiertos? De mi bello a México no vas a estar hablando. Ah, sí, sí. Las dos puertas a 99. Vente. Vente, güey, vente. Acá, acá, acá. ¿Qué? ¿La puerta que no van a abrir, o qué? Acá ando la su balquillo. La pesto silla. Acá ando arriba, eh. Güey, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Güey, qué puta mentira. Se mandaron las dos a 99, güey. ¿Ya se van o no? ¿Alguien que venga al medio a ataquearme un golpe? Voy yo. Voy. Estoy herido. Vengase, vengase, vengase. Se mandaron una mamada, güey. Dijeron las dos a 99, cabrones. ¡No mames! ¡Hirtek, hirtek, hirtek! ¡Ah, me perdé! ¡No, no, no! ¡Coges nomás! Pinche linterno, ahora se me hubiera servido. Luxian, es tu momento de brillar, güey. Tienes que ser el héroe. Ahí voy, güey. ¿Dónde te colgó, güey? ¿Dónde está cibra para que te cuelgas? Enfrente de la puerta, güey. Enfrente de la puerta. ¡Ah, la mierda! Ya valió madres. Me iba a colgar enfrente de la puerta, güey. Esperaba una caja de herramientas por parte de Luxian. Tumba gancho. No alcancé. Y la tiene llena, la pucha que es esta. Sí, es cierto, güey. ¡Qué asco, Luxian! Güey, no mames. Nadie me dijo que estaba abriendo la otra puerta, güey. Güey, güey. Es el fieso. La cosa fue que yo confié en la persona que dijo las dos puertas son 99. Ah, sí. Es que alguien más estaba abriendo la otra puerta, güey. Ese hijo de su madre, güey. Ese hijo de su madre. Ese fue Libra, güey. Pero es que yo estaba abriendo la otra puerta. Yo pensé que la tenía en 99, güey. Bien, carnalito, bien, carnalito. ¿Cómo estás tú, mi hermano? Ya ves. No perdí, güey. Ya estaba yo a nada. Tú mames. Me quedaba un cuelga a la verga. No mames. Tú con el Eric somos cinco. Luxian, estoy viendo la pelea del canelo y estoy viendo que eres idéntico a él. No mames. Sobre todo en el cabello, güey. Pelirrojo. Juega la puro pro. Dice, ¿qué onda me van? No, güey. Puro sacado de mundiales, güey. Puro pinche pro, güey. Dice, la traición. Dice, ¿por qué, güey? ¿Qué procede de luxian? ¡Eh! Somos cinco, güey. ¿Qué procede? Este, pues, partidas personalizadas, ¿no? ¿Te gustan? No, luego luxianemente. Pues yo, miren, antes de que, antes de que me, que me arrepienta, güey. Yo voy primero de killes si quieren. No hay pedo. Va, va, va. 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 Órale, ya las invito, pues. Si el tigre no se pone de princesa, adelante. No, el tigre. El tigre no se agüita. No se agüita, güey. No se agüita. Verá, tigre, ¿no te agüitas? ¿De qué? De que nos vayamos a personalizados, güey. Nah, todavía. Dale. Él ya es iridicente uno, güey. Ya le vale madre, güey. No, por favor. Sí, yo, yo pa' qué quiero. Ya le vale madre, güey. No te vengues por lo de las puertas. Quien haya sido. Vita, Lucciano. Ya, ya, ya les mandé invitación. Este. Ahora sí va a ser sorpresa con qué killer voy a ir, ¿eh? Ah, espérame, espérame. No digas, deja y cierro tu stream, ya. No, ahorita no se preocupen. Acá, ya, 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 ya lo, ya. Ya lo puse, este. No, güey, ¿a cuál? Ya lo cerré, güey. Digo, ese ya no se ve, digo. Vámonos. Dice, güey, la tuneleo. Dice, güey, por así me. Los güey, los puras personajes no son, no son, no es de niño, son de niño. Ah, pero somos un chingo, güey, pa' que jueguen todos. El Tigre es pro, buenas que descansen. Ah, hombre, el Tigre es chingonería, pa'. ¿Con quién iré? Fuera de Coto no se usará más que a estos dos, güey. Ah, aguanten, aguanten, me, 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 me voy a, aguanta, aguanta, aguanta. Me voy a mutear, aguanten, eh. A ver si me escuchan, me. Ahí está. Vale, 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 no hay pedo. Ellos tampoco me escuchan, así que no hay pedo. A ver. Ahora sí. No, es que no sé si llevar a este. Y es más, no, ah, ya sé, ya sé. Esta. Ahí está, esta. Y... ¿Dónde está la otra? R, S, T. Esta. ¿Buena? Vale, vale. Yo ya estoy, eh, a la verga. A verga. Dice... Dice... Vámonos ya Buenas que descansen Descansa papi, nos vemos Sueña conmigo por favor Vale, vale, vale Ah madre Voy a ver si, voy a ver por lo menos Si me llevo dos, a ver mínimo dos Mínimo dos gente Ahorita, ahorita Obviamente van a saber A quien voy a llevar Muy muy muy, va a ser muy muy lógico Hijos de la verga Váyanse al chile No mames, todos pusieron Roble, ah no lo vieron Perdón gente, ustedes no lo vieron Todos me pusieron No, no, no se enoje Va, dice Culeros Todos pusieron Tu pinche roble Váyanse al choliso Vamos a darle Sin agüite, sin agüite Chingue su madre Vámonos Vámonos Madre, tengo miedo Gente, tengo miedo Y si me Y si me dan la chinga De mi vida Gente Tengo miedo La neta No sé No sé, no sé Siento que Siento que va a valer chorizo La neta Vale, vale Ellos obviamente van a saber Que 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 killer Estoy llevando También El directo ¡Suscríbete! ¿A dónde con tanta prisa, papi? Se regresó, ¿eh? ¿A dónde con tanta prisa, condenado? Ahí voy, ahí va el pinche coco, perro ¡No mames! ¡Ah! Ahí va, ahí va Nato, ahí van a joder Se fue, se fue, se fue Buena ¿Dónde estás, tigre? ¡Uy! Se levantó ¡Qué buena! Voy por Ericka la chingada, ¿eh? ¡Ay! Casi me lo, casi se lo come ¡Qué buena! Ahí voy Ahí voy, perros Ahí voy ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, jale, perro! ¡Ah! Cámara, cámara, cámara Se fue, se fue, se fue Ahora sí A ti sí te cuelgo primero, papito Vale, vale Venga, 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 gente Ahí vamos, ahí vamos Qué buena la hizo este güey, ¿eh? Y se subió Ahí vamos ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 Y no campié, eh No campié, la neta no campié No sean culeros No campié, no campié, simplemente bajé Bajé y me lo encontré Bajé y me lo encontré No fue mi pedo No fue mi pedo, gente No, 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 vengan sus mamadas Acá, 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 acá me encontré a alguien Ay, güey Buena No, hombre, mi ghost fail Le está dando caña, está dando caña, gente Me va pusiendo otra vez la pinche Voy a tumbar este, este pale Dale Buena Mamá, este papito Lo bueno que tengo un gancho acá, eh Ah, es que tenga Que tenga Que tenga golpe decisivo Y mame, eh Ah, qué buena Vale, 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 vale Venga, venga No mames, está perrona la pinche partida, eh Cámara, voy por ti, papito No mames, está perrona la pinche partida, eh No mames, pinche partida A ver, creo que Él ya muere No, yo le hice un primer cuelgue, no mames Vale, 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 casi no estoy usando el sigilo Casi nada, nada de sigilo Verde Me sacaron de sigilo esos culeros Y casi, casi Hasta yo me acerqué, dije A huevo Uf Que buenarda, que buenarda Que buenarda, que buenarda Buena, buena Y casi me sacan de sigilo Estas mierdas Casi, casi Buena Aquí estás tú Paletazo, papá Ah, que buena La logró, la logró No, no mames, muy buena Muy buena Que excelente jugada Perros Ahora sí nos duelen Buena, buena Ay pedo Ay pedo No hay pedo Que buena, que buena Que buena, eh ¿Dónde está? Está Julie Papá Papá Mamacita Me estás dando una pinche troleada chula Buena 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 Ah, pinche tigre Como chilla la niña Aquí estás tú Ah, se me peló el tigre Se me pela el tigre, gente Ahora sí Voy por el tigre, voy por el tigre Pinche tigre, está aquí abajo Vámonos Correle Ghostface, correle Ghostface Chiquen su madre Oh, se ve Eso sí es sigilo y no mamadas No digas mamadas Qué buena No, lo había yo visto, estaba yo bien pinche Cielo Adiós Agua es wey, el coco no mames A Jolly si lo voy a colgar a la verga Qué buenísima No me la esperaba Gente Me debí de haber aguantado Otro poquito Uy, qué pendejo Buenísima La están armando bien No mames Aunque si ya Nada más me están Me están trolleando chido Qué buenísima Qué buena De frente No, me la comí completa Qué buena Me la comí Pero sin desmadre Completita Sin desmadre Me la comí Pero entera La huevo Jolly debe estar acá afuera No Inquebrantable No mames Qué buena Qué buena Lo lástima fue por el tigre Que pues fue el último ¿No? Mamás de papito Capita Calm Inspira Ajá Ajá X Ajá 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 ¿Traerá el Eric Inquebrantable? ¿Traerá el Eric Inquebrantable? No lo sé Pero creo que Creo que no debido ¿Va a levantar a uno de ellos? No hay tanto show ¿Ibra se va a morir Desangrado completamente? ¡Ah, qué buena! Voy por Ibra, ¿eh? ¿Dónde estará Ibra? Sí, Ibra se va a morir Completamente desangrado Debe De ley tiene que estar por acá Y me lo levantaron, gente Qué buena la están haciendo Vale, vale, vale Modo sigilo, gente Sí, me están dando una chinga, ¿eh? Aunque no he podido matarlos a ellos Tres, al tigre Sí, pobre tigre Sí, sí me lo Me lo abroché Pero nada más a él ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estarán? ¿Estarán ahí arriba? ¿O seguirán aquí? Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que sí están ahí arriba, ¿eh? Sí, ahí arriba Voy ahí arriba de una vez A ver, creo que es por aquí La subida No, me equivoqué Aquí No están ahí abajo Ya me están llamando Me van a trollar otra vez Ya casi los tenía todos, ¿eh? Buena, buena A este sí lo tengo que colgar ya Que la ve Se me había olvidado Pensé que estaba él Pensé que estaba, este Erick adentro Digo, pensé que estaba Ibra adentro Pero no, estaba él Oh, ¿ya se murió? Ah, sí es cierto Ya se murió ¿Dónde estará el Erick? Hay que ser muy precavido Ah, ya te vi Ya te vi Ya te vi No Vamos a dejarlo tirado Ah, está arriba Qué buenarda Qué buenarda, ¿eh? Qué buenarda Voy, 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 voy Aquí va a estar perro Que yo salga, ¿eh? Oh Ese güey Dice No mames La están haciendo perrona, güey Neta, güey Sin desmadre, güey Vamos a ver Pues qué mamada, ¿no? Porque me está Me está viendo en directo Ok, acá se Qué buena Casi los tenía todos, ¿eh? Y se me fueron por güey Vamos a ver Y me están trolleando bien rico Gachamente no creo matarlos Uff No creo matarlos La neta No creo Ah, no, sí Uno Puta, para encontrar al Erick Ah, que el Erick está acá, ¿no? A ver Hay que ser muy precavido Siempre me Me andan ahí Castrando Pendejo Le di al Le di al fierro, güey Le di al fierro Ya se levantó Yoli Tenía inquebrantable Aquí ya no hay Creo que ya no hay pales No, si hay La cagué Querías conocer En tierra Querías conocer A Dios En tierra De indios Gachamente, papá No mames De aquí Aprendí algo bueno, güey Me están trolleando Bien rico Mamaste, papá No, Erick Creo que ya tiene Su segundo cuelgue A ver No sé No me acuerdo Estando que los He tumbado Ya ni siquiera Sé si los Ya les levanté O no No me digas Está ahí arriba Ah, está ahí arriba Está ahí arriba Ok Me la rifo Ok Ah, que la verga Sal de aquí Así llegué Ahora la trampilla Va a estar Va a ser la perra ¿Dónde verga Va a salir? Siempre sale abajo, ¿no? Y digo creo Porque no sé Sería una mamadísima Que se fuera el Que se fuera el Jolly No, mamá No No Digas Vamos a dejar Dejar de sangrarse En lo que busque La trampilla Vamos a buscarla Ahora ya estaba Ahí afuera No, mamá Si la encuentra Qué chingón La neta Si la encuentro yo Primero Pues ni pedo Ok No hay ni una No mames Pues ¿Dónde Si los maté? Si los maté y todo Pero me dieron La chinga De mi vida La neta Lo voy a dejar Que se de sangre Me dieron No mames Me trolearon Riquísimo Me hacían seguirlos También Lo voy a dejar Que se de sangre ¿Qué pasó? No mames Qué buena Toxiqueada Me dieron Perros Se pasaron De chorizo Te estamos entrenando Para la vida real Me comí ¿Cuántos de frente Me comí? Como Tres o cuatro Chupas Te comiste Un chingo Y paleta Y pales Pales Me comí de a madre Lo peor del caso Es que caías Una tras otra En lo mismo Que te estamos haciendo Sí, güey Es que Es que Ya no sabías Quién llevaba de frente Si el El Ibra O el Eric O lo llevaban Todos Solo una persona El Eric La llevaba entonces Verga Con razón Es que Yo pensé Que le traía Libra ¿Eh? Los marranos Que íbamos A la madre Se pasaron De chorizo ¿Por qué no repararon? El exponencial Tenacidad No íbamos a reparar Ah, iban a Hijos de su pinche Madre Inquebrantable Todos llevaban Inquebrantable A la madre Sprint Dice De frente Ah, el pinche Eric Hijo del chorizo O eso lo colgué Arrebato Caballito Nada más dos Llevaban caballito Porque lo que era El Yoli y el Ibra No llevaban caballito Tu ya salió uno Ajá Pero Ajá Era tigre ¿Qué putasotas Le poníamos Con los panes? Sí, güey Se pasaron De verga Sí, se fue Libra Pero es que Esta era una Partida normal No se pasó De verga Pues normal Pues normal Sí Normal Vamos a pública Chilo, chilo Pasan de chorizo Cuando me La primera vez Si me fui bien Güey La neta Me estuviste llamando Pincha Yoli Y dije Pues chinga Su madre Por él Dije Mocos Que me sale Del Eric De frente Dije Puta madre Como vergas Y deja Todo eso Güey Pero es que Yo no sabía Quien me había salido Porque casi no se ve Muy bien el mapa Yo pensé Que me había salido Libra Entonces cuando Vi a Libra Afuera Que me como Otro de frente Güey Vale Madre Ahí tienes Para El primer video De YouTube Pues me trolean En partida Me metieron El chile Güey Me tuve que ir Dice ¿Y eso por qué? No mames ¿Quién murió Primero? El tigre ¿Verdad? Tigre No Tigre Pasito Perdón Carnal Pero anda creyéndome Sombra No Si me fui Una vez Creo que me Me perdí ¿No? Varias veces Sí Güey Teníamos varias veces Pasabas enfrente de nosotros Y no nos veía Sí es cierto A ti sí te vi Erick Pero Este Cuando me comieron Cuando me comí Los pales Cuando los cargaba Dije No Ya es que ya se fue Ya se fue el tigre Dije A huevo No Y el pinche Yo el hijo del chorizo Se quedaba en el palet Tú y el libra Nunca lo había usado ¿Cuál? Esa perk nunca la había usado Bueno no la he usado No pero La ¿Quién llevaba tenacidad? ¿Tú verá Yoli? Sí güey Corazón güey Te levantas ¿De quién es? De Tenacidad De De este De este De este que llevo yo Sí Sí detective Sí detective Esa es la gracia De la combo Si te compran tantito tiempo Tú te salvas solito Con el palet Güey Hijos del chorizo Yo creo que como llevo Igual Engaño y de frente No mami Así deberían ir Hijos del chorizo No que no van Güey No es que nos terminan Metiendo el chorizo Güey Es que por lo general Siempre vamos a Arrucciar Güey Me acordamos Como que Tóxico Sí vamos a Arrucciar Como ahorita no hicimos Nada de motores Nada más No La mano Me andaban Me andaban Metiendo el chile Nada más Y con su madre Y por todos lados La neta güey Nada más me estaba yo Moviendo Así de puta madre Ya estabas bien chiscado Creo no Ya güey Ya cuando Cuando veía un Un locker Pues primero lo abría Güey Ya decía No esa mamada No me la voy a comer Otra vez Pero al tigre Lo logré ver Porque empezó A gemir Su personaje Si no No lo veo Si me hubiera ido De frente Nada más Por eso Ajá Del vato No mames Gime un chingo Dice Pero que buena Cortina Te dimos Dice Sí güey No mames Me toxiquieron Me van a dar ansiedad Por ustedes Culeros Al chile Voy a ver Un casillero Dije No No la verga No Háganse para allá No neta Eso del palet No En partidas públicas Que así no me los trago Pero hijos de su madre Así me divertí La neta Dije Verga Por eso Por eso cada Por eso cada Que estaban en el palet Me iba yo a revisar Donde verga están Donde verga están Sí güey Es que la primera impresión Que trae eso Es de que alguien Me tiró el palet Y me lo salvó Y se fue Pero ya después de eso Ay No yo creo que ya no Ya aprendí carnal Ya aprendí Te diré que mañana Pero no están ustedes Dicen Es que descanso Ah si es cierto No yo lo hago directo mañana Pa Que tiene un momento ¿Pero ahí me mentó? Sí güey Porque sale un secreto A ver a quién De los cuatro Le va a tener el chile primero Descanso No ¿Para qué descansas güey? Ponte a jalar güey No no es cierto No güey Yo mañana no hago directo Me pongo a hacer Me hago bien güey La neta Me pongo a ver series Me relajo un rato Me duermo temprano Dicen Hay otros métodos Dicen No 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 Ya 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 los conozco güey Ya ya sé que van a ir a castrar Nada más Me voy a llevar a mi Myers Con lápida La verga güey Y si pensamos que yo soy con Myers ¿Eh? Sí de hecho Pensamos que ese golferi No Pues como pensé que Obviamente iban a decir Nah este güey se va con Myers Me llevé a Ghostface Pero varias veces Me tope a varios Que se enfrente güey Que me salían de la nada güey La primera si me sacaste un pedo güey Ah si 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 Me estamos reparando güey Me espantaste güey Ok ¿Dónde salieron? Yo estoy arriba En el baño Ah voy abajo del baño entonces Ok viene ¿Quién es? ¿Quién es? No sé Ah viene a Ghostface Si no digas cosas ¿Es quién? No no es Wesker Wesker Verde güey Vamos a cagarlo Vamos a cagarlo Me queman los Weskers Tú repara repara De la verga que Ah Perrísimo Pélate güey Pélate güey ¿Hice el de frente? Si le hice el de frente güey Lo vi Con mis propios ojos güey Si te deja me dices güey Para pelarme Ese Eric güey Te mamaste Si güey Si si Sigo reparando Sigo reparando Se mamó el Eric güey Lo mames Pobre Wesker güey Le pasó lo que a mi güey ¿Están abajo o están arriba? Están en el baño güey Ajá Está conmigo todavía ¿Puedes guardarse ahí? No güey Si güey Me llevé el control inalámbrico güey Sigue contigo Eric Si Si Ah güey Que chido güey Pegar unos topos y jugar mientras Ah güey Mientras está con la fábrica de churros a la verga ¿Te imaginas? Güey No mames Están jugando y un cabrón estaba en chat con nosotros Y se escuchó como se mandó un Un pum por así decirlo Ah si me dio Para que hay un pasado de lanza güey A huevo salió un motor Salió güey Aquí tiene Ven 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 A ver lo chingo A ver lo chingo A ver lo chingo Levántale 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 ¿Estás seguro, bro? ¿Sale el motor? ¿No sé quién dejó el motor? Yo dejé uno arriba Vale, vale, vale ¿Sale? Así es, yo Arre, termínalo ¿Ya, ya salió? ¡Ay, güey! ¡No mames! Güey, hicimos todos los motores arriba, güey, creo Valió más No, güey, falta otro, güey, acá está otro, mira Falta otro aquí arriba Pero, güey, güey, por el... ¡Y vamos todos a la verga por el tigre, güey! ¡Sí, güey! Se fue para arriba, creo Se fue para arriba, se fue para arriba Me hicieron rescatar al miau Ahí está, güey ¿Nos vamos de acá? ¿Vámonos de acá? Una pinche jeringo Está el locker, está el locker, está el locker, güey Igual, igual Te voy a... No, güey, pasó muy lejos Pasó muy lejos Güey, te voy... ¡No, cabrón! Te voy a curar, güey, aguanta, aguanta, aguanta Sí, espérame, pues, ¿qué? No vi que ni atrás Está el Jolly, güey Güey, los vas a traer para acá, güey Están en las carnes, ¿verdad? Verde Es que cuando era lo del locker, güey Pasó muy lejos y salimos los dos Así puedes abatear, así puedes abatear, ¿eh? ¡Ey, speechy man! ¡Ay, güey! No, 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 están muy cerca ¡Fuck! ¿Qué pedo con este vato, güey? Probablemente tiene flagelante ¿Aquí mismo traba, güey? ¿A dónde metabas? Les cogió un gancho específico ¿Voy por él? Ah, sí me viste desgraciado No, no trae gancho flagelante Puedo verlos con los aros Ok ¿Está contigo? Está con el mejor Eric, güey No, va contigo, Eric Así saca Ok Vámonos, güey SMN Si mañana no haces directo, pues desuélate, ¿no? ¿Cierto? Si no haces directo, nos merecemos unas cuantas horas de juego con el compas Hasta las dos De dos a tres, ¿no? Sí, güey De la mañana Así, güey, me huele a que va a ser como de cinco a la mañana, güey A... ¡Ay, güey! Hasta el siguiente día, güey, como hasta las siete de la mañana No mames La mierda Suena de pedo, güey, aquí donde me veas, yo sí me he aventado mis 24 horas de juego Ah, no digas mamada Neta, güey, neta, perro ¿Neta? Sí Sí, si no, es que está más, güey, me han tomado un chingo de buenas seguidas Vale, el Eric lo sigue, güey ¿Dónde anda para... Arriba, güey ¿A quién le gustó, güey? Dijo, miren esa, ayúy Vámonos, el fierro que se la quiere dejar ir Le quiere dejar el ir el fierro, güey, literal Le quiere meter el euroboros hasta por lo de abajo de los ojos, güey Mi sentido se... Comió el engaño, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Abajo, güey, para arriba, güey Ok Hacemos todo acá arriba, eh Ya estamos haciendo nosotros, güey, mejor ayúdale ese, güey Tengo adrenalina, si lo pueden terminar, mejor, güey Sí Métale caja, Luciano Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí va Ahí va No, güey Y de entrar a dejar el Luciano con cajas de cambios y cosas así Ah, sí me agarró el desgraciado Aguante, no lo termines No lo termines todavía, no lo termines, ahí caja la 99 No lo termines, no lo termines Tranqui, tranqui Ahí te va a jugar Si no, que lo termines, todo más vas a salir, vas a salir a... Sí, terminalo No puedo, güey, Luciano A un lado Ahí viene, güey, ahí viene Termínalo, termínalo No podemos, no podemos, nos viene siguiendo Yo estoy herido Ok A mí sí me va a tumbar A mí sí me va a tumbar, güey, me atoré Aguanta Aguanten, aguanten, aguanten Salvos, tú me dices en qué momento Va por otro Ayúdame, Miguel Va para arriba, güey, va para arriba, vatos Huevos, sí llegó este, güey Y no te dio, güey Lo termino, güey, lo termino Nooo Nooo No sé, espérame, espérame, espérame Aguanten, trae esa madre para romper pales, güey Que el ente los rompa, güey No mames, no me pasa nada No mames, güey Corre, corre, corre No se va pa' ojo, se va pa' ojo Pero no termina, ¿sí o no? No mames, no tiene gancho, no tiene gancho Terminalo, terminalo No mames, me va a colgar, no mames, si me va a colgar, no chingues Hey Una curadita Bueno, está bien, está bien Aquí, aquí, hay que curarle No, no, va para arriba, va para arriba, eh Va para arriba Ya me voy a la puerta Estoy bien, güey, loopeando Móximo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Huevos, no, eh Típico 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 Aquí está abajo, aquí está abajo conmigo Aquí está abajo conmigo Váyanse, váyanse, váyanse Corran Aquí está, aquí está la, la El nueve, está abajo Ah, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Voy a abrir la puerta para que salga conmigo Ah, la viene Memento Ajá, viene, ¿se va a venir conmigo, eh? No, 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 viene conmigo, viene conmigo Estoy abriendo puerta, güey Vale, vale, vale Voy a quitar el nueve, güey La vicky, güey, voy a caer Ahí va, ahí va, ahí va Un cuarto Esa no se la sabías, porque esa ventanita Poca gente Un cuarto, media Poca gente se la sabe Tres cuartos Va a abrir la puerta, eh, eh, eh Terminó, vámonos Buena, güey Buena, güey Ahora sí, tengo que abrirme una puerta No mames No mames Yo no la podía abrir, güey, la neta estaba conmigo el vato Estamos abriendo una puerta Voy a... Viene, viene, viene Viene, viene, viene Yo no sé Vente, vente, vente Ábrela, ábrela, ábrela No, cúbrele, 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 cúbrele Cúbrele, cúbrele, cúbrele Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo ¡Corre, corre, corre! ¡Qué bueno! ¡Corre, Chwerk! ¡Corre, Chwerk! ¡Corre, Chwerk! ¡Sabrón! Imagínate, vamos todos bien, este, juntos, así, bien pinches valientes, tiran a uno de un pergazo Nos vamos como perros, güey Parecen como cucarachas cuando prendes la luz ¡La neta, güey! Pero me voy bien a gusto, le hice el de frente y el de frente Adoro los finales felices, puta madre, de pura mamada, güey, logramos salir, güey ¡La neta, eh! Sí, al final fui yo el que me la comió ¡La neta, sí, güey! ¡Pobre Erick, güey! ¿Ves? Por andarme troleando, güey, te mamentearon, güey ¡Al chile, güey, güey! ¡Pinche caca, güey! Me anduviste troleando bien feo, güey Pero no, eso sí que no te gustó ¡Ay, no! ¡Me encantó, güey! ¡Digo, no, Tigre, no! ¡Nada, eh, carnal! ¡Lo siento, carnal! ¡Te encantó de frente! ¡De frente, Simón, güey! ¡De frente, por detrás, hasta por los oídos, güey! ¡Se pasaron de verga, güey! ¡Me dieron, me dieron chulo! ¿Sí viste el primero de frente? ¡Sí! ¡Eh! ¡Y fue cuando me... ¡Ah, sí, cierto! ¡Sí, güey! ¿Dónde estabas, Luxian? ¡Pues en el casillero, güey! Yo lo... ¡Está guardado, güey! O sea, porque te estaba lloviendo directamente, güey ¡Salió el de frente! ¡Huevos, güey! ¡Se quedó todo pendejo! ¡El Wesker, güey! ¡Ricolino, dice! ¡Ah, güey! ¡Gente! ¡No se crean, gente! ¡Nada más lo digo de WhatsApp, güey! ¡No vayan a decir que... ¡Que me encanta el... ¡Que me encanta el chóstomo, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No le trae... ¡No, pero cuando entra el tigre así, no, hombre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para eso me vengo así, para que te prendas! ¡No, hombre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saca uno su lado loca, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo suponía, dice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué? ¡No, no suponga nada, gente! ¡No más! ¡Es de chill aún! ¡Aún! ¡Aún! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Fuera de mame! Esa partida estuvo muy perra Y el... El Eric se rifó chido, güey Sí, la verdad, sí, güey No, pero me la en el mementeo, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta que lo mementearon, sí, es cierto, güey Bueno, pero la rifa... La rifa te la... Te la pegaste, güey Le diste un baile al Wesker ¿Cuántos motores le aguantaste, Eric? Dos, ¿no? Como tres, creo Porque yo... Yo saqué el del baño cuando estabas ahí Te... Creo que te tiró Te... Te logró colgar, sí, ¿no? Sí, sí De ahí te... Le aguantó los dos, güey Y el último también Porque se quedó con ese... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre Eric A mí ni un cuelgue me hizo, no Sí, sí, me hizo un cuelgue, ¿no? Bato, yo estaba pensando No... Pero yo... Yo andaba rateando, güey Yo andaba bien escondido, güey Y nada más Yo estaba pensando Sí cuando me estaban curando Y me dijeron, güey, Wesker Pues me voy a intentar pegar a mí Y si me pega Ya estoy curado para eso Me voy con... Con un estado de salud menos Y si me puedo aguantar, güey Es que si me sigue Que vi el noed, güey ¡Chile, güey! ¡No mames! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, güey! ¡Sí, chinoe! Y luego los... Me había tirado los dos de abajo, güey Ustedes tenían también cuelgue Ya después vi el memento y dije ¡No, mames! Valió madre, ¿no? Sí, güey Se pasó de verga Se pasó de verga Tantito peor, güey Cuando estaban quitando el totem, vato Sí, es cierto, güey Y ni lo pensó, viste Luego, luego Me menteó, güey Antes de que te vayan acá a levantar, güey Eres así más de rodio Deja tú, güey Se quedó con el coraje entripado, güey Porque no se fue Le fue el yoli, güey Así va Se le fue, güey ¿Y por qué, güey? Órale, ¿qué le hizo? Imaginas que rompiera su PC, güey Y su consola, güey ¿Y yo qué le hizo? ¡Oh, con, con, con! Me estoy acordando como el streamer, güey Que se le fueron todos del sótano Y que se puso bien loco a gritar un pelón, güey Con lentes, güey ¡Ah, sí, güey! Lo viste en TikTok, güey ¡No, mames! Ese, güey ¡Ah, la verdad! Y uno se le fue Uno se le fue Por eso... Por eso no te vas a enojar cuando fallas No lo vas a terminar Como ese cabrón toro, todo calvito Todo rapado, güey ¿Se Luxion lleva para allá? No, no, no mames, güey No, güey Todavía no, güey ¿Podemos ayudarme, Luxion, si quieres, güey? No, güey, no, no Ahí estamos bien Vamos a las partidas Usamos de frente, tú sabes Vamos a ver si me lo puedo llevar Vámonos Hasta acá abajo, ¿no? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Estoy asustado No, vete con ellos a... A reparar el motor, güey ¡Hulo! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, corre! Mejor si vente para acá abajo, güey Güey, ¿por qué viene atrás de mí este perro, güey? Pues es que te vio... privilegiado, ¿tú me entiendes? Me vio apetecible este güey Es que tú sabes que la gente privilegiada siempre muere primero en las películas Güey, no es cierto, güey Bueno, sí, es cierto, güey ¿Cómo no, güey? ¿Sabes qué es la verdad, Luciano? No te estoy mintiendo ¿No te has fijado que están pensando en sus hermanos que mueren? ¿Qué es mierda, güey? ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Ay, hijo de su pinche madre! Ya me la maquió, gente Ha de ser de México ¡Valeo madre, valeo madre, valeo madre, valeo, valeo, ¡Valeo, verga! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! Así se siente México Cante la de México ¡Valeo, verga! Ya no la pude hacer No, güey No, ya estás muy lejos ¿Tiene gancho de arriba, güey? Este sí, güey Sí tiene un gancho, güey, junto al motor Sí, 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 sí Tiene tres ganchos de cerca No, güey, no venga, no venga No venga, no venga Vato, yo estoy haciendo el generador del main Oh, bueno, en la parte de... Vale ¿Ya bajó? ¿Se va por abajo? A ver, a ver, a ver, hay que acompañarte Es su pinche madre Se va a venir pa' acá, eh Simón Viene, viene, viene No lo veo Vergas Ahí lo vi Ah, pinche Erick, güey Échame la pulpa, no mames Bueno, al uno le aguanté un motor No es cierto, güey, ahí está el directo, güey El Whiskat está con el tir y va a cambiar el main Va a cambiar el main, yo creo que lo parto donde está el generador Anda conmigo, anda conmigo Aguantalo, papi, aguantalo Sale el motor, eh Si loopemos el motor cada quien... Me dejó, me dejó, me dejó Ok, entonces va con Yoli Tranqui, 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 tranqui Está conmigo, está conmigo Está conmigo, está conmigo Dice, ya vi, esto tiene la culpa Oh, que la chingada No es cierto, yo no tengo una culpa de nada Pero, eh, pero bueno Me salvé Le tiré el palet a la verga y me salvé, eh Güey, este dato está bien ¿Y el Wesker no le tiré ese palet? Mira, güey ¿Qué pedo con esto? No, sí, le tiré palet, pero lo logré Tú dijiste, le tiré palet a la verga Ah, no, al Wesker No mames, qué mentiras, no me da esa madre Está bien ondeado el Wesker, vato Güey, deja todo eso, corre un chingo ese pinche Wesker, güey Vuela ese mato No mames, güey No me dio chance Díganme que está aquí el palet todavía El God Palet Uy, ya no está ¿Esto está arriba o abajo? Pues le di como cinco vueltas y ya tenía que tirárselo Estás por fuera, verdad, este tigre? Si, estoy por fuera Valió pija, güey, me lo encontré de frente, güey Bien bajo el tigre Háganlo, háganlo, háganlo el motor de medio Voy a hacer el motor de medio yo, güey Ay, pende Va el lucho por el tigre No, güey, vete, 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 vete Viene conmigo Déjalo, no, 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 me dejó, me dejó A mí sí me va a colgar, güey Buena, 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 buena Te imaginas cuáles serían las posibilidades de que este Wesker también tenga No es Un chingo, güey Van bien cerdos los killers ya, güey ¿Quién está abajo? No mames, güey, yo creo que sí, güey Yo creo que sí, güey, porque ya tengo dos cuelgues Está conmigo Wesker Está conmigo Wesker Eh, va por... ¿Se fue por arriba? Del lado, del lado por fuera del... ¿Dónde están las escaleras, no? Ajá Güey, y si yo sí me voy a morir, hijos del chorizo, güey ¿Quién va a venir? Es cierto, güey No sean mierdas, güey, ese es mi segundo cuelgue, güey Estoy haciendo el generador, güey Estoy conmigo de una estatua Apúrale, nene, porque me voy a valer pito, güey Aguántale, aguántale, no vames, te vames, ya, güey Aguántale, no te mueres, no te mueres, no te mueres, no te mueres, aguántale, aguántale No, marido, se la falló, güey No mames Así se murió Me morí de frente del tigre, güey, la fallé, güey ¿Alguien tiene otro generador abastado? Valió madre, gente, valió madre Lo siento, tigre Puedes rehacer tu vida, papito, sin pedo, güey ¡Hala, verga! ¿No? Pero termínalo, termínalo ¿Quién es asando? Creo que va contigo, tigre Aguanta, aguanta, te aviso Que alguien venga por mí, porque están muy lejos Creo que va con Yoli Anda conmigo, anda conmigo Yo voy por él Anda conmigo, anda conmigo Yo voy por el Eric Ya está con el tigre y con el Yoli ¡Uy, valió verga! El Luxen se murió con el gancho ensartado para hasta el fondo La neta, güey, se pasan de verga Se olvidaron de mí, güey Va con ustedes, va con ustedes Ni se curven Va con ustedes Vete por abajo y yo voy por arriba Así se siente en México ¿Vas sobre Eric? No Probablemente, güey Sí, güey, va sobre Eric Si vio su... su sangrado, güey Se fue de largo, güey ¿Qué de esos Luxen? Cobramos la venganza Contra el Wesker Lo pateamos Yo creo que sí, el toxigeno, a la verga, ¿no? No Te metes aquí Si viene, te metes Ah, ok ¿Traes de frente? Pero... traigo Spring, güey, así que... Voy a usar la caja para avanzar, güey Traigo Spring, güey, o sea que... Si viene... Está con Eric, eh, está con Eric Ahí, 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 ahí Apriétalos, Eric, apriétalos No, hombre... Eric trae borrado el fundillo, güey Lo trae encima, literal, güey Güey Cuál adrenalina, ah Eh, no... Ah, sí... ¡Hola, verga, por poco, eh! ¡No, güey! Me toreé, güey Que no te agarre, güey Que no te agarre, que no te agarre Que no te agarre No, güey Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Aguante, eh Pues que vaya Yoli por él, güey Ajá, que uno venga por mí Y el otro que se esconde Y lo termine Va derecho por ustedes, eh Yo a Amaro, f***er Termínalo, termínalo ¡No mames, güey! ¿Qué hiciste? No, tranqui, tranqui Se te activa la... Ahorita El chiste era curarme con la adrenalina Pero se te activan cuando te bajan, ¿no? Sí, sí, se activa cuando te bajan Sí, sí Está campeando, güey Está campeando Está conmigo, güey Todo te decía, güey, que te esperara No, me voy a campear, güey Aguanta No hay pedo si yo no me voy Vale, vale, vale Bájalo, bájalo, bájalo En esa zona, en esa zona, tampoco traigo turbo No, ma... uff ¡Páquelo! ¡Güey! ¡Ah! ¡No valió, verga, güey! ¡Vaya, se va, ahí dice! ¡No! ¡No hay que...! Tengo, tengo un breakable, tengo un breakable Vayan, abren puerta Abren puerta ¡Abrren puerta! Pero te va a colgar, güey No, no, no me cuelga Ah, no Ah, no, ah, no Si te cuelga, no sé, carnal ¡Ah! ¡Achí me cuento! ¡Achí me cuento! Le tengo que rezar para poder escapar, güey ¡Ja ja ja ja! Verde No creo llegar, güey, eh ¡Si puedes, si puedes! ¡Abre la pubertad,ueva! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh, no, Gosh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, ja 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 ja! ¡Su pinche madresencia! ¡Esta ¡pinche partida! ¡Esta该 partido, sí,есто, mi link, institution Valió verde Bien trabado Dice No hombre Que partida loca Otra otra Ando bien caliente ahorita Verde no Mientras eso es un botiquín Ok Maiconotas frakes diferentes Es que me voy a dar adrenalina Me voy a dar el aire ya lo último Si sirve esa madre Ahí esta wey Adrenalina, breakable, cabellito Pues yo no tengo adrenalina Llevo para sabotear wey No, ya no llevo Ya me cambié de personaje Me voy con el Steve Yo si llevo caja Con el Steve Yo igual llevo caja Con el Steve Yo también Con el Steve llevo la pérdida esta Del privilegiado Para sabotear a la gente rápido Ok, bueno, bueno Mira, ya pusieron otra vez la compra automática La habían quitado ¿Compra automática de puntos? Ajá Si wey Le aprietas a uno Y te salen todos Si ¿A poco te la habían quitado? Yo nunca la había conocido wey Pero esa wey Es cuando estas con un personaje A lo mejor y tu personaje no tenia niveles wey ¿No te paso eso? Cuando el personaje no tiene niveles Tienes que subirlo a nivel 50 Por primera vez Para hacer compra automática ¿Cómo se activa la compra automática? Haz de cuenta Tienes el personaje de Chopper wey de base Y tienes que subirlo a un nivel Ok Tienes que subirlo a un nivel Y ya después de subirlo a nivel 1 wey Ya lo siguiente si te puede dejar Compra automática Ah ya Pero antes no estaba esa opción ¿Pero cómo se activa? ¿O siempre ha estado? No O sea La metieron ¿Cuánto tendrá wey? No se mal es que la metieron Ah por eso te digo Pero apenas pues O sea creo que Una o dos actualizaciones Yo es que entre meses A veces también actualizan La chica No la tienes que activar wey Ya puedes salir Ajá ya te aparece en el camacho Es para la madre Yo no se donde se activa esa madre Si Ya tienes que estar eligiendo Así que no hay pedo Así que no lo sé mi gente Vamos a ver si en esta En esta lo logramos este Este Y ganar Y que ya sabes No morirme wey No mames Es que mamá Me morí Fallé la última La última Pinche chingadera Para este La última La última prueba de habilidad Para poder salvar Iba a llegar el tigre Que la fallo a la chingada Y que me muero wey Valió madre Ni pedo Así es la vida gente A veces uno es bueno A veces uno es muy pendejo Pero yo soy Del 100% Yo soy 90% wey Y 10% chingón O sea que vale verga Pues la vida Morir 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 es la parte divertida del juego Dices si la net No hombre Llevo Este Es que ya no se que persus a Porque ya mas llevo agilidad Oportunidades de base Y este Adrenalina Y La de Este Demuestren lo que vales Esa es la perdida de oportunidades Para que te prendas los mapas Wey Eh That's true Esa madre Cuando Esa la traigo de base Ah ok Trata Trata de usar esa Puedes usar resiliencia también Porque cuando usas resiliencia Saltas rápido los Ventanas Y todo el pedo Otro Wesker Valió pito Me dieron un J Al tigre Pero mal eh Ups Yo Yo vi como le arrimaron De la urbora Y ando reparando Yo tambien Este wey si me comprende Si con las oportunidades La neta wey Es que no Si no la llevas Vale Vale unos chile de huevos Pero es que Escuchan aprenderte el mapa wey Ya mas o menos que tienes una idea De donde estan las cosas Ya la Luego Pasa a ser como Perdida Como dice Lucian Es muy divertido La Ah que siempre muero Que culeros eh Y si es caja Ah tiene gancho Va para el medio Va para el medio Va para el medio Va para el medio Viene conmigo La perra Que alguien vaya por el tigre Si de hecho Y seguido Ah Te voy harto a este cabrón Ah que saciedes wey Esa mierda no lo veo de verdad Quien va a bajar al tigre Voy yo voy yo Damos golpes bien fastos cuando la tiro al poder Si wey demasiado fasto Como que Como que es de ley Que huevo te tiene que agarrar No importa si los despieres No importa si los despieres Pinche Jolly wey Te los estas trayendo de Como calzon wey no mames Sale motor eh No se si soy yo wey O este vato tiene Una recarga del poder muy Rápido eh No creo ser yo eh Estas por el shack Estoy en main Estoy en main Estoy en main Ya me dejo wey Salió 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 Wey ya viene conmigo wey Pero se ven a tumbarme por payaso wey Verde wey Te voy a tratar de usar su poder todo el rato wey Asi que La neta wey Si tienes como si te zafas Si alguien puede venir a main y ayudarme Si alguien puede venir a main y ayudarme Me deja Me deja Me deja Me deja Ay no mames Donde estas Lucian para que me eches una manita Cerca del main wey Voy para allá No 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 anda aqui cerca el Wesker wey Verde wey Si esta con el Tigre wey Si esta con el Tigre wey Yo estoy cerca del main este reparando un motor eh Tigre si puedes irte al shack Déjame ver si puedo porque no querré No alcanzo a ningun lado No No alcanzas al shack Híjole cabra No mames What the fuck No veo y de repente se me llega de frente Yo voy al shack wey a ver si me pueden echar una curada No se me lo voy a llevar No se me lo voy a llevar No se me lo voy a llevar Estoy en shack Estoy en shack ¿Donde estas tu Lucian? Ehhh Acaaaa Estoy lejos wey Estoy dejando motor Aguantame No mamá me volé el colgar a donde mismo No mamá Wey lo colgo cerca de donde estaba yo Ay No me siento bien señor Stark Tiene candado chino eh Yo voy por el Por el Tigre Vale 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 ¿Voy para allá? ¿Está conmigo? Me dejo Tú vete a ser otro general Vete a ser otro general O bueno no Si voy por el Tigre wey Se ha regresado Mato en realidad Mato en realidad Mato en realidad Mato en realidad Trata de ir por el Tigre wey Trata de ir por el Tigre wey Eso wey eso wey eso wey Tranquilo Tigre Tranquilo 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 Ahí viene de regreso wey Vete 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 Ah no mames wey Si se puede venir para el chac Para el chac No wey se fue para el... para main wey Nah no mames wey Para el chac Se fue atrás del Tigre eh Se fue en chac wey Nah yo... yo a mano Yo voy a chac Yo voy a chac No se me puedes curar No mames wey Fuck Que chac Ya murio wey eh No seas mamon wey Ahí viene de regreso wey Ahí viene ahí viene este wey eh Ni pedo Ni pedo hijo de tapado No hay que... hay que correrlo hay que... No estas... Acá atrás en la piedra 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 Ahí viene wey Tanto privilegio en una sola persona No hombre mira Minoría privilegiada Es el chorizo wey Come eso Culo Ya que ponemos a reparar ¿no? Ah ya 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 Pues... Si quieran lo trolleamos A ver... voy a ver si puedo... A ver cuanto lo aguanto ah A ver... A que me vean No lo se gente pero... Esto esta valiendo pito Ya el Tigre ya se fue No mames Tigre Tigre bebeee Ay verga Ahí viene ahí viene ahí viene Que ando aquí ando En el check En el check La agarro conmigo el culero Esa es... Que la hiciste? No se la neta... Huevos Verga Ve a que como que se desaparece y luego sale de repente Si wey Ve que se siguió derecho Ve a que si? Si wey Se siguió derecho De la nada me salia el cabrón Lo terminamos? Lo que deberías de... No, solo el palo, solo el palo Valió verga Y corre... Y corre como de este palo... Como... Tu sabes privilegiado para escapar como... Una persona... Uy joder Ve por el wey Ve por el wey Ve por el ve por el Y viene conmigo Uy se la peló Se la peló Voy para el mey En medio No wey me dejo? No wey me dejo? No? Si va que el tunel de ahora wey Bueno wey al... Al motor de en medio Que ojete se ve ese wey Es que... Para mi que es el mismo cabrón wey Y ahora si ya le aprendió wey No 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 Que no... No que ching... Ya aprendió este wey Se nota que si Trae... Trae un odio bien apretado por nosotros Asi de puta madre otra vez estos weyes? Ah te chingo Ah si lo derrotes Nice Sigue contigo Erick? Si wey No lo traigas en medio nada mas wey Nunca! Nunca! Ah si me dio wey Eso es mamon wey Como fue eso wey? Verde Hijo de perro Ah si wey estas cabrones Si la neta si wey Te dejo? No... Si wey esta con el... Creo que el Jolly Esta contigo Jolly? Si puta alguien vaya por el Voy yo voy yo voy yo voy yo Me va a llevar mi puta madre Ayuda Vamonos wey Vamonos vámonos a la verja wey Vamos a curarnos No digas mamadas wey Que wey No digas mamadas Mary Jane Y se fue atras del Erick No mentira Vien atras de mi wey Si iba atras de ti Se esta pasando de lanza la Mary Wayne Una marihuana Ya te la va a meter hasta ahi Tranquilo tranquilo Todavia no Todavia no Todavia no ¿Donde estas el cuara? Ah verja wey Primer cuelgue wey Ya Pues yo creo que Mary Jane Nada mas queda trolearlo Jajaja No si salen los motores Si salen los motores Si salen los motores Que bonito es ver a alguien Que tiene esperanza todavia A huevo Todavia tengo esperanza Ya le pego a mi motor Ehhh Viene conmigo Sigue conmigo Cabron quedan dos motores Y la tenemos muy dificil Tu tranquilo pa Tranquilo tu tranquilo Mira si quieres Si quieres yo voy a salvar De aquel lado se esta haciendo el motores Va 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 Ni pedo wey Cambio cual Va por ti Erick Este Tranquilo parate Vergas Si se fue con el Erick Si Buena 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 Te cura quien corta Te cura quien corta Si wey No vas a saber quien le metio el yuppie Verde wey Verde wey Yo creo que el Erick ya mamo wey No le digas No mames No mames wey Si les fue wey Tu no tienes cuelgues Le voy a dar la trampilla Va A la verga A la verga Que no mames Este wey pego como si fuera padrastro el cabron Bajale Bajale Pucha 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 Entonces que no reparo ya o No se la cosa de hecho Eh? Si quieres repara no hay pedo wey Pus de cara no quiero No piche lo chido Ahi esta lo peando bien eh No que no sabia cabron Ahi esquivalo 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 Se la pelo wey Gíralo Como veo que esta apertando voy a reparar Ya wey mira me dejo wey No pudo que no se rupea otra Que si lupeara al principio Jajajaja Vayense a la verga wey Jajajajaja ¿Hago motores o que pedo? Me das motor wey Voy en medio Voy en medio le voy a meter presion Yo creo que ya estuvo Ya va a ser la mini Ya valio verdad? Mira valio madre este wey Y no es el que no falle Jajajaja Valió madre Órale tigre Descansa papi Peña conmigo ya sabes wey Pendejo no empieza Besote Besote papi Eh? Dime que estas reparando wey Ah si wey si 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 claro Si aguanta fui por la otra caja del tigre wey Le estoy metiendo caja a las A las este Al motor de en medio wey Tu tranquilo wey Te dejo? Valió madre wey Te encomiendo a Cristo wey Va a pegar al motor de en medio wey Aquí sirve tenacidad wey Si me No Wey ni me que se maten la wey Que que asco me va a dar Acuérdate que sale el Ah simon 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 En el main Vale 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 Voy a matar Aguanta 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 Ahí va 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 Tranquilo 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 Ya te digo donde esta este wey eh Dale ya empieza a fallar las pruebas Ya Si me voy Pero por que parte del main sale? No se pero esta el main wey Pero abajo debe salir a huevo wey No la falles no Simplemente no des ninguno Si si no des ninguno Ah bueno pues Ah asi te mueres mas rapido Con dos que no des Pero que no lo des pues Bien tieso Ah si ya mori ya mori ya mori Igual que este perro Eh no mas wey va a morir Aguantala wey Pues si minimoas algo Dice que poca madre Me estan diciendo manco Pinches ojentes Le salio enfrente valio madre Que paso? Tardo rato en morir el El compa wey ni Pedro Le salio la trampilla a el? Simon wey salio de su lado Puta madre No eres cuestion pinche puto Vamos a pegar un baile Llego el momento No habia querido bailar contigo Pero A la verga Estoy muerto wey Por hacer eso Probablemente si Ah no mames Que falsisimo wey No se porque Pero este wey corre un chingo wey Y te da golpes muy falsos no? Si wey la venta si Ese golpe si fue muy falso Por mas el cuchillo Esta muy corto wey Esa madre de esos cuchillos Es un machete cabr** No digas mamá Machete el de Mayers wey Wey Esa madre deja como si fuera espada cabr** Ni el caballero trae esos hits pa Es nomas checa le ¡Nos cargó el pájaro! A ver qué traía Ok, traía Perseguidor letal Erupción Gancha torturador Y callejón sin salida Checa su perfil y dime si no es chino Un chino, un coreano, japonés No hombre, lo voy a odiar a ese gato ¿Y cómo lo checo? Veo letritas chinas en su perfil Ver perfil no me deja No lo vas a poder ver, es de Steam Pero letritas chinas en su perfil Miras qué rabia me está dando Me cae jugar con la gente que tiene BPN ¿Por qué? ¿Por sus golpes? Sí, porque ponen golpes muy falsos Entonces ya aquí ya estuvo Ya estuvo, güey Me tengo que ir a cenar Es un cuarto para las 11 Si les alcanzaron los topers Al Jolly le dieron más Al Eric también A mí no, hombre Tres topers me dieron No, me mentiaron, güey No te me mentiaron, ¿no? ¿A mí qué, güey? A mí tampoco me mentiaron Yo casi en todas escapé Si es cierto, güey Bueno, pues Dale, pues Dale, mi Eric Ay, y la apreté demasiado rápido Bueno, si me escuchan, gente Se lo lavan Mañana me van a guardar en el agua De todos modos, este Gente, gracias Por estar aquí No, nos echamos unas buenas partidas La neta No los voy a negar Y qué buena toxiciada Me dieron estos culeros Este, cuando me fui de killer, ¿eh? No, hombre Si estaba Creo que si estaba de este vuelo Se hizo de este vuelote, güey Y me la Y todavía me la repartieron En cachitos, güey Para que me la fuera comiendo despacio Cuídense Nos estamos viendo, Maianita Gracias por esos likes Esos comentarios Que ya has compartido Gente, recuerden 9 de la noche Todos los días Y aquí jugamos con la banda No se agüiten Cuídense Estamos viendo, Maianita Adiós